¿Cómo están chicos y chicas del Tecnológico Universitario Pichincha? En este momento nos encontramos en el stand de la carrera de Economía Popular y Solidaria. Junto con Lucy, quien nos va a hablar un poquito más de la carrera. Hola chicos, la carrera de Administración para Economía Popular y Solidaria es una carrera innovadora donde te ayudará a administrar tu propio negocio. Así que ven y visítanos Tecnológico Universitario Pichincha. Tenemos en la modalidad presencial de lunes a viernes en un horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. ¡Gracias!